He conseguido el álbum más exclusivo de Panini en Francia Y ya estáis viendo chicos, por aquí tenemos FUT 2023 Tenemos a Mbappé, aquí un montón de jugadores de la Ligue 1 Tenemos a Alexis Sanz, etc. Pero este álbum tiene un pequeño problema Donde lo he comprado resulta que han robado los cromos que venían dentro, ¿vale? Cuesta 4.50 y pone 5 pochetes, suite, 25 stickers Cosa que no tienen Así que vamos a tener que conseguirle estos cromos para este álbum Pero primeramente quiero ver cómo es el álbum ¿Cuál es la diferencia de un álbum de España y un álbum de Panini? La verdad que sería muy top Cuidado, cuidado, cuidado No me traía ningún álbum del Mundial de Qatar Ni ningún álbum de la selección Pero bueno, es un álbum de cromos, es decirlo Pero ya estáis viendo chicos, no traen nada, te lo juro Y vamos a ver La verdad que la calidad en cuanto al de España está muy tope El 1 al 10, un 20 Por aquí tenemos lo primero, está todo en francés Esto, la verdad que raya un poquete Tenemos por aquí Welcome in League One Uber Eats Aquí tenemos los jugadores más top supongo Porque no entiendo nada el francés, literal Aquí vamos a ver si encontramos al gran, ansiado y mejor jugador de todos los tiempos Lionel Andrés Messi A ver dónde está chicos Buah Oh, qué guapo está hecho Está bien pensado Está muy bomba tío Y aquí te ponen todos los equipos Pero vamos a buscar concretamente el del PSG Que al fin y al cabo es el que nos interesa Porque queremos encontrar el cromo de Messi Porque de hecho No sé cómo funcionan aquí los cromos No sé si habrá un extra sticker No sé si habrá algo muy especial aquí Pero fijaos, mira Messi En va Fé Messi Hola, hola, hola Mira, mira, mira Dice Tanto sé qué Puedes encontrar la cassette Puedes encontrarlo en arte Y en neón Dios ¿Te imaginas mis neón? Hola A ver, yo creo que por eso es por lo que la gente hace Hay mucho ladrón Pero bueno chicos Nosotros vamos a empezar una nueva aventura en el día de hoy Vamos a ir a un negocio Vamos a intentar conseguir los cromos más especiales de la League One Para conseguir a Messi en su máximo esplendor El mejor cromo de Messi Sobre todo el especial que es el de neón Y bueno, tú crees que lo vamos a conseguir A ver, yo espero que lo consigamos Hay muchas tiendas por ver por aquí Yo creo que sí Y mucha posibilidad Así que chicos, vámonos al centro comercial Ya a ver si conseguimos ese cromo tan ansiado de León Acabamos de llegar a el centro comercial más tocho de todo París Fijaos qué locura es esto No me lo puedo creer Estamos en Exal Y hemos venido nada más y nada menos que a buscar los cromos de la League One Para poder encontrar a Messi No sé dónde puede estar No sé dónde puede salir De hecho, no sé si habrá ninguna edición limitada No sé nada sobre esos cromos Lo único que sé es que hemos venido aquí Solamente para conseguir el cromo de Messi Así que vamos a hacer todo lo posible El centro comercial es espectacular Está ahí viendo Vamos a dar vueltas y vueltas Hasta que encontremos algo No sé si vamos a encontrar 100% esos sobres Pero si encontramos en el Mundial de Qatar También lo puedo comprar Cualquier cosa Pero hoy te viene un reto muy guapo, ¿verdad? A ver si lo conseguimos Aquí hay muchas cosas Hay muchísimas cosas Estamos ahora mismo en el nivel 2 Lambón Aquí tenemos un café Cosas para comer Vamos a ver si podemos encontrar ese cromo No sé cómo hacerlo, chicos Vais a tener que ayudarme Sobre todo apoyando este vídeo al máximo Y quedaros hasta el final Porque 100% lo vamos a conseguir Vamos a conseguir el cromo de Messi Guau, qué locura, chicos Fijaos en todo esto Firmado por los jugadores del Real Madrid Yo, de hecho, no tenía en ningún momento planeado Grabar nada de esta tienda Pero es que me ha llamado tanto la atención Que digo, tengo que grabarlo sí o sí Porque también, fijaos Lo que tenemos por aquí Una pelota de Messi De hecho, ya estáis viendo Que es su marca Y también tenemos aquí Nada más y nada menos Que las pedazos de botas Firmadas por él Originales No sé si habría alguna posibilidad De comprar eso Pero si se pudiese comprar Sería muy tocho Me sentía bastante en deuda Si no grababa todo esto La camiseta camavinga Todo Súper buen precio Qué pedazo de tienda, la verdad No esperaba encontrarme nada de esto Por aquí, por París Pero bueno, ya estáis viendo Hay que alucinar un poquito Con las tiendas que nos encontramos Pero vamos a seguir con nuestro objetivo Que es nada más y nada menos Que encontrar los cromos de la Ligue 1 Ya habéis visto No hemos encontrado de momento nada La tienda, la verdad que es muy top La tienda Adidas Había firmas de Messi Firmas de Benzema Firmas de todo el mundo Pero no habían cromos de la Ligue 1 Vamos a seguir buscando Por este centro comercial Excel Ya ha salido Equipado De hecho, no voy a decir lo que lleva Si queréis saberlo Tenéis que ir a su canal Ahí en Alcampo Es verdad, arriba, arriba Pero en Alcampo hay En Alcampo hay revistas Chicos, vamos a comprobar En Alcampo Y si hay Hemos triunfado de locos Aquí estamos En el sitio Que ha dicho Excel Que es Auchan No sé si quiere decir Alcampo Qué querrá decir Ahora vamos a entrar aquí Y a ver si conseguimos Encontrarlos Parece ser que sí Que hay muchas cosas Sobre todo de VivaVox Etcétera Pero no sabemos Si hay cromos Chicos Visitar Fijaos toda la locura Que es esto Hay una tienda Nike Cultura Estos son parkings Aquí no nos interesa Una tienda Apple Hollister Adidas Que es de donde venimos A ver si hay suerte Vamos para adentro Primera sección Tenemos la sección del manga Tenemos a Harry Potter A Mion Granger Tenemos aquí La Box Sof de Mandi Yo creo que en este sitio No tiene pinta A ver si por ahí hay libros Por ahí hay libros Por ahí hay juegos Pero por aquí A ver si tenemos La bandana de Naruto Todo en Naruto Etcétera Siguen habiendo un montón De Funkos Etcétera Todo esto de la Nintendo Switch Joder Tío ¿Cómo va a ver El Pokémon Escarlate? El Pokémon Escarlate Se llama aquí Escarlate Y Violet No me lo puedo creer Chicos Qué rayada estar en otro país Que de repente Le cambian el nombre A todo lo que tienes Conocimiento de ello Aquí tienen cartas De Animal Crossing Por lo cual Si hay cartas De eso Tiene que haber 100% cromos De la Liguan Hay cromos de Animal Crossing ¿Dónde están los cromos De la Liguan? Ayúdame No No Real Real Lo hemos encontrado Chicos Fijaos Aquí están No En serio Chicos No me lo puedo creer Lo hemos encontrado Hermano ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? De París Por favor 9 euros Y te vienen literalmente Y esto ¿Qué es esto? Tenemos por aquí El álbum Que hemos comprado Nosotros también Joder Qué top Aquí también está El de One Piece Dicen que es bastante difícil De conseguir Pero bueno Yo en francés No lo quiero Tenemos aquí Todo esto Tenemos Panini FC Fútbol Clubs ¿Qué será esto, bro? Este sí que los voy a comprar Porque me llama la atención Que pone Cuatro pochetes Sur big bank Cartes La verdad que nada mal No, no, no Esto es de fútbol, bro Lo que no sé Es elegir Este o este Porque eso no sé Lo que es, hermano Vamos a decir un número De uno al tres Entre tú y yo Si yo gano Cojo este Si tú ganas Cojo este Tres, dos, uno Tres Me topo Tengo que llevarme este Joder, hermano Es que a lo mejor Me clavan una locura En esto Vamos a llevarnos Uno de estos Y otro de estos A ver si conseguimos Encontrar a Leo Messi En estos paquetes Será una locura Me voy a dejar Pero bueno Todo sea para encontrar a Messi ¿Verdad? A ver si hay suerte A ver si hay suerte Porque lo vimos en persona Y ahora Tenemos que conseguir Encontrar su croc No sé en qué momento Me acabo de dejar Veintipico de euros En estas dos cosas Espero que merezca La pena de verdad Porque si me he dejado Veintipico de euros Esta miércoles Y después no lleva Nada Te hará al que cojo Los sobres Y los tiros De arriba Del cuarto Del piso De no sé dónde Los tiros Que modif Mbappé Espero que me des suerte Tío Porque menudo cabezón Tienes aquí en esta foto Chicos acabamos de llegar Al apartamento Y fijaos lo que tenemos Por aquí tenemos Las dos cajas Que de hecho me he dejado Un montón de dinero Ya estáis viendo por aquí Que pone que nos puede tocar Un neón Y de hecho hemos encontrado De vuelta también Un kiosco Que tenía sobres Así que he comprado también Cinco aparte Me he dejado mucho dinero Pero todo sea por vosotros Y Exal me va a tener que ayudar Así que tú decides Cuál se abre primero ¿Qué va a ser? Una mano Espera Espera Yo quiero perderlo de vista No sé cuál es cuál Ahora mismo Vale ahora El de aquí ¿Aquí? Sí Empezamos Con el básico El otro también es muy top Pero bueno chicos Vamos a ver Si nos sale Messi Joder tío La verdad que estoy muy nervioso Vamos a abrir cinco De principio Y después abrimos El de la otra caja Que la verdad que me hace mucha ilusión Vamos a abrir el primero Y a ver qué nos sale De momento el primero Olimpí De Lyon Tenemos por aquí Nada Vitinha Welcome Vitinha Un jugador del PSG Bastante top Pero no es A ver es el primero que abrimos Pero A ver Tenemos por aquí Nada Una camiseta Una equipación La equipación con el jugador Tío no sé ni qué equipos son Hermano O sea No conozco a ningún jugador De la Ligue 1 Tío Conocéis a alguien hermano Yo lo siento mucho No es por menospreciar Pero si no es un jugador del PSG Literal Que no conozco Absolutamente nadie Conocí a Benzema en 2009 Cuando estaba en el Olimpí Esto Wow ¿Dónde está Sturridge? No sé No hay nada top No ha salido nada top Chicos Hasta aquí no encuentro a Messi No voy a seguir grabando Me ha tocado alguien top En vape Me ha tocado Nada más y nada menos Que al jefecito Marco Berratti Oh Está hot Está muy hot Para completar el álbum Nos viene de loco Así que bueno Siguiente jugador del PSG Siguiente oportunidad Para poder encontrar a Messi Vamos con el siguiente sobre Chicos Nada Nada Para acá te parece top ¿Qué opinas de esto? Oh Qué guapa Es una bomba ¿Verdad? Y como refleja Está muy top Seguimos abriendo Olimpí Milión Oh Hostis Sobre estocho Me ha tocado Benyeder Me ha tocado esto Y nada más Y nada menos Que El pana Ashraf Hakimi Hola Creo que es tu turno Me siento un poco avaricio Es mi turno ya Sí Me siento un poco avaricio Sobre Toma tío Te dejo cinco sobres Hermano Ojito que se viene Primer sobrecito A ver A ver A ver A ver Que le toca al panax Uy Sobre a venir Cositas éticas A ver A ver Oh Vale Tenemos No sé quién es Pepe Muelas Otra carta top Otra carta top No está mal Ojito Se viene Tú sacaste a Messi bro Me sorprendería bastante Que no te toque a Messi Bueno lo voy a sacar Porque yo confío En mis dotes Oh Te ha tocado alguno Que no sea rojo bro Yo creo que Messi Es imposible conseguirlo ¿Tú crees? Yo creo que sí Yo siempre confiaré hermano Que A ver Vamos a encontrar a Messi Ojito Oh No está Messi Por ningún lado Me quedan ocho sobres de estos Lo voy a abrir rapidísimamente Y Excel va a abrir los otros cuatro Hermano cual quieres Esto de aquí son para mí Vale Pues vamos a abrir esto rapidísimamente A ver si toca a Messi Messi A la persona que le toque a Messi Me acabé de tocar una carta bastante top Y se nota que es muy top Pero a la persona que le toque a Messi Va a tener una sorpresa en el día de hoy Pero fijaos lo que me ha tocado Nada más Un Pumba Hermano está guapísima Pero fíjate ¿Qué me ha tocado? Marquinhos Marquinhos Pasante top Pero no está Messi Messi Ya no es donde está Chode Aquí está Messi Chicos Vamos por aquí Nada más Nada 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 Qué rabia tío Messi A ver La primera carta Marsella Tal 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 Nada Siguiente sobre No Nada tío Hermano a ver si tú tienes más suerte que yo Y por fin Saca El Messi Tutorro hermano ¿No habrá suerte? ¿No habrá suerte? Ojito Oh Hostia es top Es top Pero no está Messi Joder hermano A lo mejor hay que pedir por Uber Eats A ver A ver A lo mejor hay que pedirlo Si pide por Uber Eats Y sale Sería bastante top Yo creo que literalmente A ver a ver Este lo conozco yo Este está en el mundial Últimos sobres chicos De esta gran gama Si toca Messi en el último ya Oh Aquí Pepe Hermano ¿Cómo no toca Messi? Tío ¿Qué estamos haciendo mal? Me rayo Aún queda la esperanza de los tochos chicos Aquí pone Las cartas ultra premium Así que vamos a ver si aquí conseguimos al Leo Messi Hostia Son cartas Hay dos por cada uno Vamos a ver si sale Messi Lo primero que acaba de salir Nada más y nada menos ¿Qué? Oh Están muy guapas Fijaos Están muy guapas hermano Estas ya son normales Pero bueno Aquí vienen jugadores chill No está chill Pero no es Siguiente sobre Tenemos por aquí Ah Este 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 Estoy pensando en rayar chicos Queda nada más señal Menos que dos sobres Si no consigo a Messi Literal que me voy a preocupar bastante Vamos a ver Si tenemos suerte Hermano Estoy muy triste tío Uno del PSG aunque sea ahora Nada Nada Uff Ah no tío Este quien es BrancoBank tío Es que hermano No lo entiendo tío ¿Qué hay que hacer para conseguir a Leo tío? Hay que rezar yo creo Nada Se acabó la esperanza chicos Hemos ido en busca de esos cromos Más de una hora buscando Y dos horas y tres horas No encontramos a Leo Messi Hay una sorpresa muy top para vosotros mañana Y es que vamos a ir nada más y nada menos que